¡Je, je, je! ¿Otro más con acidez? Voy yo. Vine a terminar con tu acidez. Gracias, Esquimal. ¿Por qué siente un fuego acá? Tomá el nuevo Milanta Fresh, que congela el fuego de la acidez. El poder concentrado y refrescante de sus comprimidos mentolados inhibe la producción de ácido estomacal rápidamente. Nuevo Milanta Fresh, congela el fuego de la acidez.